Cada noche me despierto y voto Acelerado como una moto Salto de la cama, sigo roto Voy recomponiendo poco a poco Este estúpido juguete que rompió Golpes contra el suelo, tanto se cayó Pero no me cayó, dices grítalo Estoy de tu lado, vamos, pruébalo Díselo bien alto y que lo escuchen todos Hoy es el momento que lo sepan todos Yo vengo a buscar detrás los mismos pasos Los que se perdieron, los que darán tantos Y tantos ya dieron Los que me buscaron No hay ningún camino No, 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 no Que esté equivocado Hoy Hoy ya no te busco No, no, no Estás aquí al lado La luz en lo oscuro Perdón y pecado Solo estoy seguro De que me has llamado Ya no perseguimos Nada Simplemente vamos Digamos Lo que se me hagas ¡Suscríbete al canal!